¡Ay, sabes, amor! ¡No quiero ser ciega! ¡No quiero ser! ¡Ay, no me de más! ¡Ya sé que no quiero! ¡Por eso me casaste! ¡Viva la chanita, bella! ¡Viva la chanita, bella! ¡Salud, salud! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Viva la chanita, bella! 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 Y se me saltea por la noche más Sé como la vida en sentir la más Lo que estoy sintiendo Por verme así Es lo que estoy sufriendo Por amarte a ti Y se me saltea por la noche más Y se me saltea por la noche más Sé como la tierra en sentir la más Lo que estoy sintiendo Por verme así Es lo que estoy sufriendo Por amarte a ti Por amarte a ti ¡Viva la chanita, bella! Y de ver si no lo he oído 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 Pero, yo me invito Por no mentiras me daño ¡Viva la chanita, bella! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!